Realmente queremos hacer el señalamiento muy puntual, por aquí vieron ustedes estos espectaculares que estuvieron saliendo instalados en la ciudad, hubo varios, si los van a ir a ver hoy, ya los bajaron. Curiosamente sucede que el próximo lunes van a encontrar ustedes un pautado, y va a empezar a salir en la televisión, unas referencias que tienen que ver precisamente con lo que denominan campaña sucia, y que ahí dicen ellos, guerra sucia no trabajo, sí. El día de hoy ustedes vieron una publicación, que viene en los medios, y pues prácticamente esto lo queremos señalar porque es evidencia de que los números no les están cuadrando, sí, así es que prácticamente queremos en este sentido cederle bien, está con nosotros el secretario nacional de elecciones, sí, y pues va a platicar con ustedes sobre este tema en particular. Este asunto queremos referirlo muy claramente con respecto a lo que Juan Pablo ha estado participando en las mesas del Pacto por México, y pues prácticamente ha sido testigo de comentarios de la presidenta del Revolucionario Institucional. Sí, así es. Bueno, me ha tocado participar en las mesas de trabajo del Pacto por México, una comisión que se instaló ya prácticamente hace dos semanas, y bueno, es interesante comentar que lo que llama Nancy Sánchez, como también Abraham Ortega del PRD, o su servidor por Nueva Alianza, es llevar a cabo campañas de propuesta, campañas limpias, y dejar atrás lo que la gente ya está cansada de escuchar, campañas de desprestigio, campañas de señalamiento, las campañas negras, y bueno, el llamado que queremos llevar a cabo en estos momentos es que seamos congruentes con lo que decimos y proponemos, y con lo que hacemos, ¿no?, en la práctica. Entonces, yo quiero señalar en estos momentos que por parte de la Alianza Unidos por la California hemos actuado congruentes, hemos estado llevando a cabo campañas limpias, campañas de propuesta cercana con la gente, y bueno, llamar eso también a los demás partidos políticos que sean congruentes en lo que dicen y lo que hacen. Muy bien, pues les damos la voz al secretario de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el licenciado Arturo García Portín. Bien, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta rueda de prensa, que para nosotros es muy importante, porque es un día en el que se pone en evidencia una situación que es la que queremos venir a destacar en esta ocasión, y es que finalmente, yo pensé que iban a aguantar más, pero finalmente se le cayó la máscara a Castro Trenti, ya mostró su verdadero rostro del diablo. ¿Por qué? Pues porque empiezan justamente con esta campaña de ataque, de mentiras, esta campaña negra que justamente aquí están viendo en estos carteleras que habían dicho que no iban a hacer, que él mismo había dicho que a cada ataque iba a responder con una propuesta, bueno, pues se les acabó ese impulso. Uno pensaría por qué esta actitud a la chimoltrufia de Castro Trenti, por qué, como decía una cosa ahora dice otra, pues nosotros creemos que la explicación es muy muy clara, porque se da cuenta que la campaña de él no está llegándole a la gente, no está realmente motivando y no está haciendo propuestas, y por tanto nos parece que es un signo totalmente claro e inequívoco de que su campaña está a la baja. Es perfectamente claro deducir que ellos tengan que recurrir a mentiras, porque eso es lo que es literalmente lo que han puesto hoy en desplegado, lo que han anunciado que saldrá en campaña de anuncios de televisión y radio, son literalmente mentiras, ataques burdos, sin sustento contra nuestro candidato Kiko Vega, que como lo ha visto la gente en los debates, en las entrevistas, es el candidato que está haciendo las propuestas, que tiene las mejores soluciones, que puede dar la continuidad positiva a la seguridad, sobre todo a la creación de empleos, que es lo que más demanda la gente. Kiko Vega es un hombre de trabajo, que sabe trabajar, lo ha hecho tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, y esos resultados y esa actitud de cercanía con la población como es la de Kiko, claramente ante la imposibilidad de detener ese crecimiento, pues ahora tienen que recorrer a esta estrategia de mentiras, de calumnias, que eso es lo que es literalmente lo que están anunciando y lo que queremos venir a exhibir. Su incongruencia, su falta de palabra, ni siquiera pudo sostener esta promesa de que no incurrirían ataques ni siquiera a tres semanas. Ya rapidísimo en la campaña ha incumplido en pleno proceso electoral esta sencillísima promesa de que iba a privilegiar las propuestas y ahora está entrando a esta campaña de difamación. Nosotros lo denunciamos, denunciamos que son mentiras, que vamos a responder por la vía jurisdiccional, por supuesto, y que más allá de ello, establecer con toda claridad que esto obedece a que justamente le ha llegado ya la lumbre a los aparejos, al diablo, y su campaña está en franca declive. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra campaña con nuestro candidato Kiko Vega, a seguir proponiéndole a la gente que decida entre las dos alternativas que tiene en esta elección, entre quien sabe crear empleos, quien sabe trabajar y servir a la gente y entre quien hoy dejas a un lado su máscara y exhibe su cara de diablo y de mentiroso y que justamente por ello y porque no puede sostener ninguna propuesta, no puede ofrecerle ninguna solución de futuro a Baja California. Simplemente pues esta rueda es para dejar constancia de esta situación y que esa es la única interpretación posible de que hayan cambiado tan rápidamente esta actitud supuestamente propositiva a estar emprendiendo desde hoy esta campaña desesperada de ataques. Muchas gracias. Gracias compañeros. Vamos a tener algunas preguntas nada más porque por agenda se tiene que retirar, pero aquí tengo a Televisa. Bueno, más que nada ampliarnos, ¿qué opinan ustedes acerca de estas campañas negras y en qué consisten principalmente a lo que ustedes dicen campañas negras por parte del otro partido y las demandas que podrían intervenir? Mire, la campaña negra es exactamente dar información falsa, engañar a la población y eso es literalmente lo que están haciendo, acusar a nuestro candidato de acciones ilícitas, eso es una mentira literal y es totalmente reprobable en lo político que se recurra a ese tipo de estrategias para tratar de conseguir lo que no puede conseguir con propuestas el candidato brista. Nosotros hemos dicho verdades, verdades que no han sido refutadas como el hecho de que Castro Tenti ha trabajado para él, como el hecho de que él se benefició a sí mismo mediante un aumento de sueldo que no ha sido reputado. Es mentiroso también cuando de una manera totalmente engañosa y perversa pretende utilizar unas declaraciones del gobernador del estado de apropiarse de su buena imagen en favor de él, eso es una actitud también totalmente mentirosa, eso es lo que denunciamos. Nosotros hemos dicho verdades y por cierto, de una vez se los comento, las vamos a seguir diciendo. En próximos días vamos a exhibir con toda contundencia y con toda claridad, con verdades, con hechos irreputables, la conducta ilícita de Castro Tenti.